En el cuarto festival del Dorado, señoras y señores, acá en Puerto López estamos con los emprendimientos y es importante destacar la presencia acá de compañeros manavitas, hermanos manavitas que vienen a exponer sus productos. ¿Con quién tengo el gusto aquí? Estamos exhibiendo aquí lo que es el café tostado y molido. ¿Con quién tengo el gusto? Teresa Acuña, un cordial saludo a ustedes, hermanos puertolopenses. ¿De dónde viene usted? De Jipijapa. Una invitación del Ministerio de Agricultura y Pesca en esta oportunidad para venir a exponer un producto que gracias a Dios, y si no lo sabían, pues Puerto López fue quien abrió las puertas a Café Acuña para ahora estar a nivel nacional. Perfecto, y sobre todo darle el valor agregado, ya que hoy nos quejamos de que el café no tiene buen precio, pero usted está demostrando que dando ese valor agregado podemos salir adelante. Por supuesto, claro que sí. El Consejo Provincial de Manaví también fue la primera que nos dieron esas oportunidades para volver a reactivar la zona cafetalera manavita, y por qué no decir la zona sura, a la cual representamos nosotros. Hoy que estamos en la campaña de consumir lo nuestro, lo que es hecho en nuestro país, y más que todo acá en Manaví, ¿qué llamados, qué pedidos le decimos a nuestros hermanos? Que consumamos lo nuestro, que tenemos producto de calidad. Ustedes están mirando y van a hacer un recorrido que nosotros los manavitas sí podemos, que tenemos producto que nosotros mismos debemos consumir para poder desarrollarnos económicamente. Púnteme algo del café, usted tiene aquí unas máquinas, unas máquinas que procesan, ¿no? El filtrado, ¿no? Sí, tenemos esta, ahí está. ¿Qué pasa con los que no tenemos esta maquinita? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en un momento determinado, si se compra un café tosado y molido, busquemos a lo de nuestros abuelitos, pues, un filtro, tranquilo, un filtro, para pasar rotundamente y podemos tener un café puro. Este café lo venden en Almacenes Tía y en el comercial Javico del señor Javier Villamare. ¿Cuál es el valor de este? Siete dólares. ¿Barato, económico? Por supuesto, porque estamos comenzando en un mercado que, vuelvo a repetirle, gracias por las oportunidades que ustedes me dan ahorita para agradecerle al Cantón Puerto López ese desarrollo de café acuñedo. Muchas gracias. A ustedes. Bien, estamos acá con otro emprendimiento, SIGSI Puro Maní. Usted es la representante, preciosa. En primer lugar, muy buenos días con todos. ¿El nombre suyo es? Lissi Mejía. Nosotros somos de la ciudad de Manta y estamos promocionando estos productos de SIGSI Maní. Son unos productos artesanales muy bien elaborados. La variedad, usted decía del maní, está de dulce, saladito. Ahí sí, hay dulce, hay salado, productos de cerveza. Eso tenemos. ¿Qué le decimos al pueblo manavite ecuatoriano? Hoy que estamos en la campaña, que debemos consumir lo que es hecho acá en nuestro país, en nuestra pueblo. Claro, que siempre tenemos que poner como prioridad a nuestro país, a Ecuador. Así estamos nosotros. Con el maní, el café y qué otro emprendimiento más tenemos por acá. Hola, mi nombre es David Mesa, yo soy emprendedor. Nosotros tenemos una pequeña empresa llamada Ode Gourmet. Hacemos productos como aliños, salsas picantes con valor agregado al producto, sazonadores cítricos que aquí no se venden, más es para la exportación afuera. Y aquí en otro lado del cítrico no... ¿No estamos consumiendo, por ejemplo, esta salsa de ají con mora? ¿No la consumimos aquí? Sí, actualmente sí se consume por nuestra marca ahorita. De naranjillas, tenemos de maracuyá, que también otras marcas amigas también tienen. También, actualmente estamos con un desarrollo ahorita para lo que es el curtido del pescado, ¿no? Que actualmente, como la gran variedad de limón, a veces hay temporadas que no hay. Entonces, nosotros desarrollamos estos tipos de productos para darle valor agregado. Perfecto. Importante a veces que también darle el valor agregado, como usted decía, ¿no? A nuestros productos, para de esta manera tener mayor rentabilidad, darle más opciones a la colectividad. Finalmente, su mensaje, hoy que estamos por esta campaña, es consumir lo nuestro. Bueno, consumir lo de Ecuador primero y bienvenidos todos los extranjeros a nuestro país también.